¿Qué es una anomalía vascular? Una anomalía vascular, o malformación vascular, es una condición causada por una irregularidad localizada en los vasos sanguíneos, y generalmente es de naturaleza benigna. Las anomalías se encuentran en la piel y se consideran superficiales, pero también pueden detectarse más profundamente en la piel y se denominan cavernosas. Algunas anomalías se desarrollan desde el nacimiento y algunas veces se llaman marcas de nacimiento, mientras que otras pueden ser causadas por un trauma físico. Existen dos clasificaciones de anomalías vasculares, tumores vasculares o hemangiomas y malformaciones vasculares. Los hemangiomas a menudo se encuentran en bebés y generalmente tienden a retroceder con el tiempo, pero también se pueden encontrar en adultos mayores, mientras que las malformaciones vasculares están presentes al nacer y continúan, creciendo. La mayoría de estas anomalías ocurren en la cabeza o el cuello, pero se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo, incluso internamente. Se desconoce qué causa el hemangioma infantil, pero son más frecuentes en las niñas, así como en las gemelas y los bebés prematuros. Aunque no hay evidencia de que estas anomalías sean genéticas, hasta el 10% de los bebés con marcas de nacimiento tendrán miembros de su familia que también tienen marcas de nacimiento. Los hemangiomas son difíciles de tratar y los médicos a menudo simplemente les permiten desaparecer por sí solos. En ocasiones, los médicos realizarán acciones correctivas utilizando láseres si la anomalía vascular es grande y antiestética. La hemangiona congénita es diferente del hemangioma infantil en que ya está completamente formada al nacer. La condición puede realmente detectarse mediante el uso de un anultrasonido mientras el bebé todavía está en el útero. El hemangioma congénito no continúa creciendo después del nacimiento y generalmente tiene alrededor de 2 pulgadas, aproximadamente 5 cm, de diámetro. Por lo general, se encuentran como una sola marca de nacimiento y se encuentran entre niñas y niños con igual frecuencia. Otro tipo raro de anomalía vascular que se presenta al nacer se llama hemangioendotelioma caposiforme, pero no produce metástasis ni se disemina al resto del cuerpo. A diferencia de los hemangiomas, las malformaciones vasculares crecen en proporción al niño y se consideran un mal funcionamiento de las venas, capilares y linfocitos. Algunas veces, conocidas como manchas de vino de oporto, las malformaciones capilares son planas a la piel, de color rojo, se encuentran principalmente alrededor de la cabeza y el cuello, y tienden a oscurecerse con la edad. Las malformaciones linfáticas son creadas por obstrucciones en el sistema linfático y son benignas. Pueden dar lugar a grandes áreas distendidas de la piel y se pueden corregir con cirugía. Las malformaciones venosas son azuladas y son las malformaciones más comunes, y hasta el 40% de las anomalías vasculares son de naturaleza venosa.